Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Carrión Córdoba y estamos en la cabina de Coatzadigital y tenemos como invitada el día de hoy a Miriam Hernández Rodríguez, ella es delegada de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales a Medea Veracruz. ¿Cómo estás Miriam? Muy bien, muy bien, gracias. A ver, platícanos sobre esta caminata, es la tercera caminata canina que van a realizar aquí en el puerto de Coatzacoalcos. Así es, es la tercera, llevamos tres años consecutivos llevando a cabo esta caminata. Básicamente el objetivo, los dos objetivos fundamentales es primero hacer, tratar de hacer conciencia entre la población que los animales, en especial los hemos enfocado como asociación ahorita los de animales domésticos, merecen respeto, merecen ser cuidados y que se les cuide y y pues bueno, que tengan una vida digna, ¿no? Que se acabe el maltrato animal. Y segundo, este tipo de eventos a nosotros nos permite recaudar fondos con el propósito de esterilizar a perros de la calle o semidomiciliados o perros de familias de bajos recursos y gatos, porque también hay muchísimo gatito. Por eso aquí también pusimos una nota que también los perritos ayudaban a sus amigos gatitos porque de hecho hoy es el día de esterilizaciones y se esterilizan alrededor de 30 gatos, 30 gatas. Entonces también es para esterilizaciones, para pagar cuentas de veterinarias. Nosotros estamos en el centro de control animal, aclaro, estamos como asociación, tenemos algunos animalitos que hemos podido rescatar, los damos, los rehabilitamos y los damos en adopción y pues bueno, todo esto que recaudamos es para eso, para alimento, medicamentos, vacunas. La verdad, este, no sé ni cómo salimos, pero bueno, salimos. ¿Cómo les ha ido en las caminatas anteriores? Esta es la tercera que realizan aquí en Coatzacoalcos, han hecho otras dos en el malecón. Sí, la primera, pues bueno, fue en la mañana, tuvimos este, participación, pero el año pasado fue increíble ver la cantidad de personas que asistieron con sus animalitos. Esta es una muestra de que somos muchos, muchos, muchos malos que queremos que se respeten a los animales, que se cumpla un reglamento que tenemos como municipio de protección a los animales y pues bueno, esperamos este, que esta caminata supere todavía la anterior. Yo los invito, va a ser el domingo 6 de abril a las 6 de la tarde, partimos de la de Independencia y malecón costero, caminamos todo el malecón costero hasta llegar al monumento a Hidalgo. Nosotros lo que le pedimos a la gente que participe con su animalito es que por 130 pesos de donación, nosotros les damos un kit que incluye en la playera, un dispensador con bolsitas para levantar las veces, una pulsera con una nota de no al maltrato animal y una bolsita donde va todo eso. ¿A dónde pueden acudir las personas que estén interesadas en inscribir a sus animalitos? Este, mira, ahorita, a partir del domingo vamos a estar en el hemiciclo a los niños héroes de 4 a 8 de la noche. Otro punto de venta va a ser en Cuauhtémoc 613 entre Bravo y Guerrero en Tienda Alpol, que es un lugar donde venden material para joyería, para joyería. También vamos a estar en Esquiuma, restaurante, vamos a estar en Crea, yo creo que ya tenemos algunos puntos. Ya tienen diferentes puntos donde pueden ir a inscribirse. De hecho, nos vamos a estar poniendo los fines de semana en el hemiciclo de los niños héroes para que la gente... Ah, muy importante para que la gente que vaya allá por el malecón costero los busque a Medea y puedan inscribir a sus perritos para que también participe en esta caminata, además de tener una convivencia sana con su mascota, pues también ayudan a esta noble causa de Medea, que es para la esterilización de los perros y gatos, que es lo que me comentan. Básicamente es esterilización, pagar cuentas de veterinarias. Aquí también es algo bien importante, tenemos que trabajar en la cultura de respeto, de cuidado de los animales. Así es. Bueno, Miriam, coméntanos, nos estás comentando de las esterilizaciones, hay mucho perro callejero, hay muchos gatos que invaden en diferentes lugares. ¿Cómo le hace a Medea para rescatar a estos animalitos? Mira, no los rescatamos porque no tenemos refugio, no hay refugios aquí en Coatzacoalcos. En el centro de control animal lo que estamos haciendo es utilizando básicamente para esterilizar algunas perras de la calle que logramos llevar, las esterilizamos, las cuidamos ahí durante el tiempo que es una semana y las volvemos a soltar, le pedimos a los vecinos que ellos se hagan cargo de las perritos. Aquí tenemos que hacer conciencia entre la población la importancia de ser dueños responsables, de esterilizar a sus animalitos, de no sacarlos a la calle si no están esterilizados. Aquí la costumbre, desgraciadamente, y creo que es en todo el país, es que si el perrito se enferma lo saco a la calle o si de cachorrito todo lo abandona, pero cuando crece pues ya no lo quiero y ya está en la calle. Han pasado casos, de hecho, hace unos años, un caso muy sonado en la Ciudad de México, donde una señora con su carro y todo, abandonó a su perro, ¿no? Sí, o sea, afortunadamente lo videograbaron y bueno, esto se hizo viral. Y aquí es trabajar por una cultura de que al tener un animalito es parte de la familia, te vas a ser responsable de él por años, o sea, no nada más es los primeros meses en que es cachorro y después lo voy a sacar a la calle. Yo aquí hago énfasis en que todos los animales que vemos en la calle tienen dueño, claro, todos, o sea, no se abrió el cemento, la banqueta y de ahí brotaron. Todos tuvieron un dueño, desgraciadamente un dueño irresponsable, que ahora el perrito está en la calle y que, bueno, en la calle son muchos los peligros, son muchas las enfermedades y como asociación lo que podemos hacer y en lo que estamos trabajando es en esterilizar, impedir que se cumpla el reglamento porque eso también va a ser que la gente a lo mejor a fuerza tenga que tomar conciencia y sea responsable de su animal y en educar, en concientizar a la gente. Sí, sobre todo porque una mascota o un animalito, un perrito, pues es un ser vivo que siente. Y bueno, también es importante que la persona o las personas que tengan mascotas, pues obviamente tomen esa conciencia de que este ser vivo, pues también requiere de ciertos cuidados todos los días. Aquí yo cuando voy a ver los casos de maltrato animal, yo le pido a la gente que sea empática y muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿y qué es maltrato animal? Si yo ya no le pego, ya no lo golpeo. O sea, maltrato animal es lo que no me gustaría que me hicieran a mí. A mí no me gustaría ni que me tuvieran al sol sin un techo, que me tuvieran las 24 horas del día amarrada, que me tuvieran con hambre, que no me dieran de comer o que si tuviera yo una fractura o me sintiera mal, no me llevarán al médico. Es lo mismo, el día que logremos ser empáticos con los animales, vamos a entender lo que ellos sienten. Mientras, entonces, los vamos a seguir viendo como, pues, este, esos son animales, si no ya. Ok, Miriam, pues vuélvenos a hacer esta invitación para la tercera caminata canina que va a ser aquí en Guachacualcos el día. Yo los invito a la tercera caminata canina el 6 de abril a las 6 de la tarde. El punto de reunión es Independencia y Malecón Costero, termina en la, en el Monumento a Hidalgo. Yo los invito a que, por favor, nos apoyen con la, con la adquisición de un kit, donando 130 pesos, aunque sea, pueden llevar a varios perritos, pero si me compran un kit por familia, con eso a mí me ayudan. Ah, muy bien. Tienen una página de Facebook, ¿no? Donde también se pueden comunicar con ustedes. Bueno, pues agradecemos la visita de Miriam Hernández, delegada de Amedea, Veracruz, y pues estamos aquí en la cabina de Cuacha Digital. Les agradecemos que nos hayan visto en la cámara. Alan Garrido Hernández, soy Denise Carrión, Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Gracias.